Pues no me tocó, no me pasó en una tocada, compadre, pero sí, sí me sentaron en un botellazo en una cabeza por aquí. ¡Ah, la madre! ¿Cómo? ¿Dónde fue ese pedo? Allá en Guadalupe, Victoria, en Villagrán. ¿Qué andaba haciendo? Fíjate, me metí a bailar, este, a un baile, y llegamos yo y mi hermano, vea, y estaban, pues allá te ponen costales alrededor, compadre, en un baile, te ponen costales pa' que los, pues tienes que pagar la entrada. Ah, ok, ok. Es en una cancha, y como no hay pared, este, te ponen costales grandes. No, pues ya pagamos la entrada de mi hermano y, ay, nada, con la noviecía yo, vea. ¿Y qué andamos a bailar? Y ya mi hermano entra y, pues nomás, dos bailando ahí, y todas sentadas, ¿verdad? Y el grupo, entrando, son unos guapangazos chidos. Y luego, se acabó la parada, ya le digo a mi hermano, afuera, ¿verdad? Y yo le digo a mi hermano, eh, güey, nos hubiernos quedado en el bar, ahí en el rancho. Y dice un vato, si no les gusta rumbo, es de chingar a su madre. Así, güey, yo, él paró así, yo aquí, en un lado. Borrachío. Pues, no sé si anda borracho o bueno. Y, pues, pues me calentó a mí, porque dijo, si no les gusta rumbo, es de chingar a su madre. Y ahí le digo yo, el que va a hacer chingas a tu madre es tú. Y que se viene, o sea, se vino, pero venía sobre mi hermano, mi hermano así, yo así. Y, y donde pasó que lo pesco, le pegué en la boca, lo devolví. Y que se viene, tíos primos y... ¡Hala, me piché montoné! Oye, y que se viene uno, compadre. Y yo lo mantré, tuve acá peleando con él, ¿verdad? Y al que le pegué primero, pues me pegó por detrás de la boca, pero llegó y me pegó. Pero bien recio. Ah, de cuenta que se la regresó. Sí, bien recio. Me reventó el hocico. Oye. Sí. No, pues tal, me doy la vuelta, me quise caer, me quise caer, pero quedé ganchado en un espejo de camioneta con la acción de caer con el brazo. Y donde me di la vuelta, al que yo tenía abajo, pues, este, se levantó y sacó una botella de cerveza y que me la quiebra en la cabeza. Ya me había tumbado el sombrero a chingazos. ¡Hasta madre! Y que me la revienta en la cabeza llena. ¿Sangrero? ¡Ay, Dios! Nomás le le he vuelto a la camioneta y otra vez y andaba a mi hermano allá. Y luego le digo a mi hermano, compadre, y yo así. Carnal, ya me pegaron en la boca, me tumbaron los dientes, no lo sentía. Fíjate lo recio que me pegó el vato. Que no sentí los dientes, no sentía la boca, sentí un agujero. Así de... Eh, no, ahí trae los dientes. Y le digo, no, carnal, me pegaron con un palo o algo, no sé con qué me pegó el vato. No, a ver, güey. Recio. O sea, si fue una botella, no estoy ni en cuenta. No, no, me pegó con esto el vato. Con esto. Tronó mi engacho. Pero fuertísimo que me pegó, pero me dejó. Pero nada más eran ustedes dos. Pero él, sí. Eh, mi hermano se peleó con siete y yo tenía cinco. ¡A la madre! Imagínate. Oye, cuando yo doy la vuelta por acá, mi hermano andaba tirado, y andaban cuatro o cinco con él ahí en ese ratito, más los otros. Nada más que en ese rato se mete un compadre y saca la pistola. ¡Eh, calmado, cabrones! ¡Eh, qué onda, güey! ¡Ah, ya, ya! Y este, y ya, ya, ya se pararon todos. O sea, y yo, y mi hermano se levantó del suelo. Y yo pa' atrás y pa' atrás. ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos! Nosotros nos fuimos despacito, güey. Y nos alcanzan unos camaradas. En una camioneta. ¿Qué onda, güey? ¿Cómo que les pegaron? Eran como unos siete ellos. De otro rancho. ¡Ah! Y todos traían fierro. Les llegó el comunicado, chingada. Sí. De ahí mismo. O sea, andaban en el baile. ¿Cómo que les pegaron, güey? Y decían, vamos a buscarlos. Para cuando nos regresamos ya no había nadie. Nadie. Y yo con el sangrero, compadre. Y yo me acuerdo que en ese entonces salían unas camisetas Wrangler aquí con unas letras aquí. Ok. Unas rojas amarillas. Simón. Unas letras grandes que decían Wrangler aquí. Ah, pues yo andaba acá con mi camisa amarilla. Color melón. No sé. Mango. No sé qué color es. Amaría con letras. Pues me la quité. Me la puse en la cabeza, ¿sí, era? Sí. Pues toda, toda llena de sangre. De un chingadazo con una botella. Sí. Ahí me imagino que le abrieron. No, me reventaron la cabeza aquí. Sí, pero la cabeza no se la, no ocupo puntadas. No, no. Fue una herida nada más. Una herida, pero sí me reventó. Pero no, te digo, eso es lo que pasa en los bailes. Nah, pero un caso, bueno, ponle que sí es cierto, pero no sé, va cada quien. Pero yo aconsejo de que, pues no ponle atención a ese pelado. Ya le costó la pinche esa. Pero fíjate, en ese rancho. Ya si se le hubiera de los chingados, ahí sí reaccione. Es que en ese rancho son puros familiares. Sí. Puros familiares. Le pegó uno, se viene en medio rancho. No, hombre, que se viene el mosquero. ¿En medio rancho de cuentas? Sí. Se vino. Entonces yo lo que hice fue agarrar primero de aquí, de la camisa, y me traje a él y a su hermano. Venían dos ganchados de cuentas. Y al que le pegué eran tres. Y se fue una manada con mi hermano para allá, para aquel lado. Entonces yo cuando me regreso ya eran otros dos acá. Ya traía yo cinco. No, 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 me dieron en todos los ciclos, vato. No, esto está bien, cabrón. Pero tuvo, tuvo, tuvo machín ese rollo. Pero nada, no vale la pena. ¿Lo que pasa en los bailes? Sí. Nah, bueno, yo mi política es de que, si no, pues si me dicen algo, no le ponga atención. Pero fíjate. Y así me pega, pues sí. Todavía a lo mejor si me hubiera aventado cinco cervezas no hubiera sentido, pero ya va una pena, una cervecita chiquita. Ah, no estaba entrado para, 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 me escurría la sangre y andaba bien atoreado yo todavía, andaba endiablado en ese rato. Ya después le empezó a doler. Sí, sí, otro día. Otro día sí es un chico. Ya di, mejor ya se fue para su casa. Pues ya nos fuimos. Sí, ya. Aparte de la regañada que nos dio la mamá. ¿Qué edad tenía, compadre? Ah, tenía como unos 17 años, 18 años. Ah, estaba lleno de morro. Sí, estaba chavillo. No peleaba en ese entonces, yo todavía no habría peleado, estaba como los pollos. Fue la estrenación. Sí. Este, y de ahí para allá agarré valor. Ahora sí. Ahora sí, ya. Ya me defendía, pero ese vato fue el que me pegó bien recién la boca. Amigo, compadre, mencionaba lo de los gallos.